pues ellas son donde nos encontramos en clínica veterinaria jameos feliz como estamos muy bien muy tranquilo al contrario del tema que vamos a tratar hoy que precisamente vamos a hablar de esa intranquilidad de esa ansiedad de nuestras mascotas sobre todo cuando nos vamos a trabajar oa lo que sea bueno hay gente que le choca eso que los perritos tienen ansiedad así como una cosa así como un poco cómica y un poco absurda pero bueno luego al que lo padece a la gente que tiene un perro con estos trastornos pues ya no le hace tanta gracia porque a veces sí que tiene consecuencias bastante bastante graves incluso no es sólo por la separación a veces tiene están en estados ansiosos que bueno el trastorno lo llamamos ansiedad por separación porque bueno cuando más se manifiesta precisamente es caro perros que viven en en pisos en apartamentos y bueno cuando su dueño pues tiene que marcharse cosa que nos pasa prácticamente todos los días a todo el mundo y se queda el animal solo en casa entonces bueno la situación normal es que no pasa nada sencillamente pues el animal está allí durmiendo con ahora que la gente pone cámaras dentro de la casa para ver lo que hace el perro pues le ves allí un rato se rasca se tumba comen duermen tan están tranquilamente bueno entonces hay algunos que bueno para eso no hace falta la cámara no algunos que se llevan la sorpresa de que cuando vuelven pues se encuentran por ejemplo la casa destrozada o la casa una habitación o una zona o destrozo sin más en en el mobiliario no pues sillas mordidas alfombras rotas cosas tiradas de repente descubrimos que nuestro animalito ha estado como loco corriendo por allí destrozándolo todo y luego igual abrimos la puerta y está allí tan tranquilo como que no como que no ha pasado nada esa es una de las versiones digamos luego está la otra versión es la de que volvemos a casa y según entramos nos viene el vecino con una cara de que nos va a matar siendo mira que tu perro lleva seis horas de seguidas ladrando como loco bueno es otra situación pues que pasa también muy a menudo lógicamente hombre pues esto ya nos puede producir unos problemas muy graves por ejemplo relaciones con los vecinos pero incluso puede haber denuncias hay mucha gente que está oyendo todo el rato al perro claro seis horas ocho horas seguidas y cogen y llaman a la policía se desplanta la policía en casa y porque su perro está abandonado no te dicen esas cosas encima que he estado trabajando todo el día llego a casa y me encuentro con esta sorpresa bueno pues esto le pasa a mucha gente desgraciadamente es una situación que que se da entonces qué bueno cuál es el problema bueno lo primero que decir es que es un trastorno neuroquímico es decir esto no es un problema de que no hemos educado bien al perro o de que tiene un carácter nervioso no no tiene que ver con con nada de eso es una se considera una enfermedad una enfermedad de tipo nervioso y está ocasionada por en este caso que ciertas sustancias químicas no están haciendo su trabajo en nuestro cerebro para entendernos digamos que el cuerpo ante cualquier estímulo que se produzca reacciona de una manera entonces bueno hay unas sustancias que se ocupan de que esa reacción no sea excesiva es decir si yo me cruzo con una persona hola y ya está claro si me cruzo con una persona y de repente me pongo a pensar este me va a pegar este me va a atacar este vas a adoptar una actitud a la defensiva vas a estar en una situación anormal de un comportamiento que no va a ser el habitual bueno pues eso le pasa a estos perros que ante una situación que debería ser considerada como normal como es que me he quedado solo que se ha marchado mi dueño pues no son capaces de modular esa situación y se dispara entonces bueno ahí empiezan esos ladridos compulsivos todo el rato para agua o actos seguidos empiezan a correr por todos lados a destrozar todas las cosas y sencillamente es eso no son capaces de reaccionar con tranquilidad ante una situación que va a ser normal que va a pasar todos los días claro claro un desastre que hacemos con esto porque aquí donde está el problema es en cómo lo solucionamos claro vale pues no hay solución mentira no lo llevamos al trabajo en el transporte bueno a ver ahí a veces hay que ser creativos y bueno aquí el mayor problema que hay es nuestro estilo de vida lógicamente nosotros no podemos estar todo el día pendientes del perro evidentemente la gente tiene su trabajo tiene su vida sales de casa y la idea es que tu perro no tiene que estar todo el día pegado a ti no te vas a tener que separar de él en algunos momentos bueno hemos dicho que es un trastorno neuroquímico pues lógicamente tiene una solución química es decir existe una medicación que va a hacer que bueno esas glándulas que hay en el cerebro el hipotálamo la hipófisis que deberían estar produciendo ciertas sustancias que son esas que nos modulan que nos tranquilizan que hacen que no estemos todo el día así en estado de atacados pues bueno esta medicación lo que hace es que activa digamos esas glándulas para que produzcan las sustancias que deberían estar produciendo de forma natural pero no lo hacen entonces bueno no hay no hay que pensar en los ansiolíticos tradicionales pensamos esto es como el valium que te deja amodorrado y ya está no 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 es eso no el valium lo que hace precisamente es lo contrario inhibe el valium inhibe ciertos comportamientos esta sustancia es todo lo contrario estimula estas glándulas para que produzcan neurotransmisores que nos pongan las cosas en con en un estado más más normal más natural bueno inconvenientes son pastillas pues hay que darlas todos los días dos veces al día y durante bastante tiempo eso tiene hay una fecha máxima se puede alargar en el tiempo bueno habrá un momento en el que ya no las necesiten todo esto va a depender de la segunda parte del tratamiento es decir no basta normalmente no basta solo con las pastillas aquí hace falta también que hay algún cambio en nuestra organización digamos en nuestra vida a ver esos animales normalmente no se pueden dejar solos tantas horas sencillamente hay que buscar la manera de cambiar algo ahí estamos en la misma yo es que trabajo estas horas no puedo hacer otra cosa bueno hay muchas veces tenemos un problema añadido la medicación va a mejorar la situación pero es posible que no la corrija por completo hace falta también digamos una reeducación del animal no entonces una pauta que se aconseja es que lo que decimos que el animal estaba sobredimensionando su situación bueno nosotros no tenemos que premiar digamos esa actitud que pasa llegamos a casa el animal está hablando todo el rato y según entramos en casa deja de ladrar muy bien estupendo así quiero que estés toma un premio claro el perro no tengo que estar ladrando toda la mañana para que me den un premio igualmente llegamos y nos encontramos la casa destrozada ahí normalmente no reaccionando en un premio más bien te coges un rebote mucho cuidado y le echas una bronca al pobre animal que bueno entonces su reacción viene a ser también parecida viene a decir pues mira como he hecho todo esto me están dando mucha atención y está se está preocupando aunque bueno parece que está con un tono un poco raro pero en fin lo que estamos haciendo ahí casi es diciéndole vale yo reacciono a tu actitud y te hago y te hago caso entonces bueno hay que hacer justo todo lo contrario es decir si vamos a casa y nos encontramos todo destrozado hay que hacer como que aquí no ha pasado nada a veces cuesta un poco con respecto al perro que si hombre si puede usted recoger la casa pero al perro hay que ignorarlo no ni bueno ni malo como si no estás es un poco una una situación de decir esto que has hecho yo ni me entero no no me afecta para nada entonces bueno de esa manera poco a poco el animal va digamos que perdiendo un poco ese ese comportamiento evidentemente lo mismo es fundamental claro no dejarle más de dos o tres horas solo cuando no se puede no se puede no se puede no se puede entonces por eso a veces es un problema pues que tiene sus consecuencias sociales claro que ya estamos viendo que nos va a afectar ya nuestra nuestro trabajo queremos salir a hacer la compra y no podemos bueno hay que balancear eso hay que intentar llegar a un término medio si queremos tener un éxito rotundo claro si decimos bueno con que mejore un poco yo ya vale ponemos las pastillas y seguramente va a ir un poquito mejor pero bueno sí que bueno no siempre decimos mira a ver si alguien le puede ayudar un pariente un vecino que entre en la casa cada cierto tiempo en fin es buscar soluciones lo que decíamos hay que ser un poco creativo e intentar ver la manera de cambiar esa dinámica porque si no corremos el riesgo o de que se alargue mucho el tratamiento o sea que estemos con las pastillas más tiempo del del que nos habría gustado o que el resultado no sea del todo definitivo y del todo correcto bueno como digo ya las cosas no son siempre como queremos hay que adaptarse hay que ver cómo podemos hacerlo mejor no hay que desesperarse mucha gente ahí es que ya no sé qué hacer y el pobre animal lo estoy haciendo muy mal hombre a ver esto no es culpa de nadie está un poquito de paciencia sobre todo al principio hay que hacerse un poco la idea eso de que el animal van a decirlo está enfermo claro es decir no es ni que tenga un carácter así guasa ni que se nos quiere fastidiar no 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 hay nada de eso es más correcto el pensar bueno mi animal tiene una enfermedad tengo que ocuparme de ella ya ver hasta dónde podemos llegar y cómo lo podemos hacer de ellos no 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 eso eso es cosa nuestra somos nosotros los que tenemos mala leche y malas ideas los pobrecillos animales que va esto es lo contrario pero por eso tenemos que pensar que cuando hacen estas cosas algo pasa no es un no es un berrinche no es que lo ha hecho por celos es que lo ha hecho por no sé qué es que le miraba mejor a sus compañeros no no van por ahí los tiros entonces bueno es un problema que bastante habitual que le pasa a mucha gente entonces ya como digo pues hay que ver ya cada uno hasta dónde puede llegar pero bueno solución solución sí que tiene hay que ponerse con ello hay que un poquito de paciencia yo siempre aconsejo pues olvídese del sofá de cuero y ponga uno baratito y luego el tema con los vecinos pues es complicado muy complicado porque bueno el vecino no tiene por qué estar poniendo paciencia a ver si las efecto el tratamiento o no pero bueno pues hay muchas veces hay que hablar con los vecinos incluso pedir su colaboración como digo a veces puedes hablar con ellos mire yo es que estoy ocho horas fuera usted le dejo la llave y entra cada dos horas bueno pues puede ser una una solución para ir poniéndole solución al problema pues félix que también nuestros animales sufren de esa ansiedad y hay que tenerlo presente pues si nosotros está tranquilos tranquilos paciencia mucha paciencia gracias félix a vosotros i seguimos nosotros adelante por supuesto siempre apoyando a nuestros artistas porque aún a pesar de las circunstancias en las que nos encontramos la creatividad no para y ellos siguen trabajando a su manera 11 como estaba corazón que no aquí un placer que nos hayan invitado bueno en este caso con las medidas de precaución pues si me hayas invitado exactamente pero detrás de mí todos mis compañeros exacto bueno le mandamos un saludito ahí a todos que un poco tuvo hoy les representas representas a sin cobertura que por cierto estamos sin cobertura sin cobertura total cuéntanos un poquito porque el año pasado bueno la última que nosotros hablamos y estábamos todos como ahí en rabietados porque nos quedamos sin el carnaval de costa sin el carnaval de tinajo teníamos muchos planes y muchos proyectos para hacer muchísimas cosas entre ellos ustedes pues sí la verdad que nos cogía a todos un poco por sorpresa porque lo veíamos como que era algo tan lejano tan que no nos iba a llegar que era el coronavirus que era lo que lo que significaba y al final nos tocó de cerca y bueno nos quedamos en las puertitas de el carnaval de día de del pueblo de tinajo del municipio de tinajo y bueno desde ahí para acá pues bueno intentando hacer lo que podemos como buenamente podemos y para no dejar frustrado en nuestro nuestra música y nuestras ganas de pues de eso de hacerla y pues carmen nieves aquí luchando intentando y un poco animando también a todos los compañeros que sé que muchas personas que viven de ello que hoy por para nosotros es un hobby pero sí que es verdad que tenemos muchos amigos y conocidos que porque viven de ello y ahora mismo está la situación pues como todos sabemos que por ejemplo tú tienes tu profesión de hecho bueno nunca más ligada tampoco a todas estas circunstancias que lo has tenido además estado en primera línea ahora de otra manera pero has estado directamente trabajando también porque eres bueno es auxiliar de enfermería y es tanto ya todos sabemos y en el hospital en general el doctor molina brosa porque te vamos a contar que tú no sepas mejor que nosotros entonces tienes ahí todo es decir el motivo por el cual se ha parado la cultura porque es verdad que tuvimos un pequeño respirito ahí de dos meses donde se puede hacer alguna cosilla somos ustedes también aprovecharon para hacer alguna cosilla y además para matar el gusanillo pero en realidad es casi todo y es cierto que es bueno que a puerta cerrada por decirlo de alguna manera y siempre que las medidas no lo han permitido pues hemos quedado para hacer ensayos y demás lo que vino haciendo el año pasado mientras el cobi estaba controlado y digamos se podía hacer entre comillas vida normal pues eso ensayito e intentar organizar proyectos que tenemos y pues aprovechar pues eso este tiempo ahora de parón para intentar pues encauzarlos y decir bueno vamos a sacarlos y demás pero sí que es verdad que que nos falta escenario o sea echamos muchísimo de menos los escenarios y creo que la población también echa de menos eso la cultura el poder disfrutar en la calle de d pues de no voy a decir nada que no no sé si para ella es algo exacto 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 y bueno yo creo que vamos a poner la esperanza a todo esto y seguir haciéndolo bien la población también tiene que entender que las soluciones también están en nuestras manos y que hay que seguir manteniéndonos pues con las restricciones que nos impongan que la harán siempre para digamos para pues para que esto salga adelante y bueno sí que es verdad que creo también que depende del nivel en que en que estuviéramos también creo que debería de la cultura ser un poquito más apoyada a nivel pues eso en lo que convieve el nivel artístico que lo necesita la gente y aparte los artistas que los artistas están como es como el que quiere hablar y le tapa la boca pues es eso que no tiene que necesitar un escenario necesita el calor del público en ese lugar de las aplausos da igual que sea de 12 que no hayan dos personas y una y dos y otra vez a ver si no consciente de la situación que hay ahora mismo sé que las medidas sé que exacto sé que hay cosas también muy importantes que apoyar como pues la restauración la hostelería todo es turismo que es muy importante pero bueno yo viene a hablar aquí desde la música que es lo que un poco estamos también echando en falta y creo que es importante para nuestro día a día porque al final es lo que nos alegra el alma o no y el envío sin música es un día perdido y además yo estoy absolutamente de acuerdo porque hasta para limpiar necesito poner música esa cosa pero no es que la música forma parte de nuestra vida y eso y lo necesitamos lo necesitamos pero nosotros estamos intentando de aquella manera y dentro de las medidas de lo posible pues pues seguir haciéndola y haciéndola llegar a la población y bueno aportando nuestro granito de arena música unos meses ahí como bien estaba diciedad de que pudieron reunirse encontrarse estar más mano a mano y otra vez vuelta a cada uno en su casa ir aportando ir haciendo mezcladas y de hecho de ahí también la circunstancia por la que nos encontramos que acaban de sacar un cover pues sí pues sí nada las cosas de nuestro compañero cuanto más las asfixios más ideas sales nuestro compañero willy morales que siempre está ideando él no puede estar tranquilita afortunadamente un placer la verdad que él siempre esté con la matraquilla y bueno con motivo de que iba a ser el día de san valentín en navidad estuvimos hablando hoy y si hacemos algo para sacar algo para san valentín que tenemos tiempo y demás sin pensar que luego se iba a grabar tanto la cosa en la isla con el tema del cobi pues tuvimos que volver queríamos incluso hacer un videoclip y demás con la canción que sacamos que es el cover de la quinta estación de natalia geménez de te quiero que hay que decir más te quiero de verdad que sí demostrarlo y decirlo porque pero bueno que al final no pudo ser presencialmente entre nosotros pero y tuvimos que recurrir un poco otra vez a lo mismo grabar cada uno desde casa pero intentar sacarla salió un poquito más tarde de san valentín por por las circunstancias pero bueno lo hicimos con todo el cariño del mundo está para ahora para el día del padre también te quiero desahogamos musicalmente y bueno ahí está ahí está ahí queda y seguir con ilusión y pensando en nuevas cositas también en nuevos proyectos que qué bueno que salgan a lo largo de todo este año que al final lo que queremos que sí que es todo esto está muy bien y que te manden luego el mensajito y te diga ay monse qué guay la canción pero hombre ahorita falta 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 eso falta el público cercano entonces si siempre pues tienes amigos luego tenemos las redes sociales el canal el canal bueno el canal el si en youtube también tenemos nuestros vídeos y demás pero agradecemos siempre el comentario el ánimo los compañeros sobre todo compañeros músicos oye que bonito oye que bien oye que pero también nos falta eso el tener cerquita al público y oírnos cantar con nosotros y por nosotros también divertirnos porque nos encanta el escenario y lo que es la actuación directa nos encanta nos encanta la verdad que se echa mucho de menos me está un poco melancólico mi compañera maría alena no que si así si nos ponen este cuadradito nosotros vamos a bailar dentro de cada uno de sus cuadraditos pero que necesitamos la música el problema es ese que dentro de todas esas normas y esas leyes hay quienes si bailan dentro del cuadradito y hay otros que por más que se los dice no entienden que es el cuadradito y ahí es donde no te puedes mover y por eso quizás también a veces pues estamos en la situación que estamos entonces es difícil es difícil porque no todos pensamos igual ojalá pensáramos todos de la misma manera y en este tema del cobi y que creo que es un mal común y al final pues el remedio sólo tenemos que poner nosotros y si hay personas que van contra corriente pues no 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 o sea no vamos a avanzar y si todos actuamos de la manera saldremos antes de la situación de todas maneras vamos a ser positivos pues como ciudadana y como sanitaria te digo a ver tenemos esa esperanza puesta en las vacunas que ya hay mucha gente vacunada y entre entre nosotros y es la esperanza que tenemos yo creo un poco todos que empecemos verdaderamente ya normalizar el cobi como como algo ya común entre nosotros y que podemos hacer vida normal dentro de lo que la enfermedad que así sea de momento pues sabemos que tenemos este cover para disfrutar lo que por cierto es espectacular mucho más porque espectacular es un saludo aquí a los chicos también lo dijimos al principio pero no agradecerles porque la verdad que no ellos no han perdido nunca las ganas la ilusión y todos pues al final nos hemos ido apoyando tenemos un grupo y siempre pues nos vamos animando unos con otros y también durante circunstancias que hemos podido sufrir algunos de ellos unos más otros menos pero sobre todo saber que aparte de un grupo musical somos como una familia y estamos ahí apoyándonos un poco ante esta situación pero bueno también decir que tenemos nuevos proyectos nuevas cositas vas a seguir la vez la que se pueda contar la que se pueda contar nosotros no vamos a sacar unos cuantos cover que ya estamos trabajando en ellas también y bueno pues los próximos a lo mejor cambiamos un poquito de idioma anda no me digas al final sí que se van a atrever nos vamos a atrever y bueno ya teníamos alguna cosita por ahí pero no nos atrevíamos a grabarla ahora hemos decidido pues si vamos a ser valientes quien ha sido el culpable porque seguro que ha habido quien empuja un poco todo esto el digamos el loco de la familia es willy morales siempre es que yo creo que ya eso lo tenemos clarísimo y ya luego pues josé mi josé gonzalo y bueno yo porque parezco la madre se sumas al bombardeo y estoy ahí siempre pues con ellos y todos pues opinamos todos pero siempre lo que se propone es siempre más o menos del gusto de todos y de momento vamos bien somos una familia bien avenida de eso se le llamamos muy bien y bueno pues hacemos caso a willy y vamos a seguir haciendo de momento las cositas que le ha propuesto y para adelante que es que no nos queda otra pues nada no sentimos para cuando esa sorpresita yo no creo no creo que salga muy tarde igual dentro de un mesito así igual tenemos otro cover pero bueno no sé decirte porque con esta situación claro en principio queremos sacarla para antes de un mes pero bueno que cuando salga sin perder la alegría y con muchas ganas de seguir haciendo música y muchas ganas de sin cobertura lógicamente pase lo que pase y aunque estemos sin cobertura en cobertura la música siempre está presente sí exacto muchas gracias muchísimas gracias a ustedes siempre es un placer la verdad y gracias por por el apoyo a la cultura y a los grupos locales de aquí de canarias y de lanzarote sabes que te digo te quiero y creo que este mundo es muy pequeño no cabe en el todo lo que yo siento te quiero y pienso que el tiempo no ha borrado nuestro sueño que cada día es más grande y más perfecto lo miento si te vuelvo a recordar que te quiero es grande y muy cierto te adoro es grande y muy cierto te adoro eres mi risa mi llanto y mi tesoro nunca nunca te me vayas a escapar te quiero es grande y muy cierto te adoro es grande y muy cierto te adoro eres mi risa mi llanto y mi tesoro nunca nunca te me vayas a escapar te quiero y espero que tu amor sea sincero pues yo sin tu calor me desespero te quiero y no puedo imaginar mi vida sin tus besos tus caricias tus caricias tus abrazos tus excesos no miento si te vuelvo a recordar que te quiero es grande y muy cierto te adoro eres mi risa mi llanto y mi tesoro nunca 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 te me vayas a escapar nunca nunca te me vayas a escapar te quiero es grande y muy cierto te adoro eres mi risa mi llanto y mi tesoro nunca nunca te me vayas a escapar te quiero es grande y muy cierto te adoro y te quiero es grande y muy cierto te adoro eres mi risa mi llanto y mi tesoro nunca nunca te me vayas a escapar eres de los que les gustan las calaveras sobre todo por lo que representan pues en duitatu tienes una gran variedad donde el renacer, la superación, la fuerza, la protección se verán representadas en la elección que hagas, ya sea en anillos, cadenas o pulseras. En acero de alta calidad, resistentes y duraderos, que no se manchan ni oxidan, elige el tuyo y disfruta de unos diseños que dicen mucho más que una simple calavera en Dubitatu. No podía ser de otra manera, llegadas a estas fechas, que estuviera con nosotros una amiga de la casa, como es Nive Rosas Hernández, que es un placer para nosotros tenerte aquí año tras año. ¿Cómo estás? Bueno, yo encantadísima de estar con ustedes. Hace ya un tiempito que estábamos intentando coincidir y yo creo que en un año complicadísimo, como ha sido el año pandémico del año 20 y lo que va del año 21, podemos decir que somos afortunadas, porque nos tenemos, porque hemos sobrevivido a todo lo que es la pandemia, nos hemos reinventado y podemos contarlo, contarlo con planes de futuro además, lo cual quiere decir que no solamente vale querer, hay que tener apuestas y hay que tener una actitud reactiva y positiva para poder llevar las cosas que nos surjan en la vida, esta pandemia y las que vengan. Así no lo he podido decir más claro, esta y las que vengan. Pero cuéntanos y háblanos un poquito de cuál es la salud a lo largo de todo este año, que ha sido un año complicado donde tampoco hay un montón de cosas que no se pueden parar y que tienen que continuar, de la Asociación Cultural y Social de la Mujer Mararía. ¿Cómo ha sido este año? ¿Cómo se ha estado trabajando? Bueno, en Mararía hemos, digamos, improvisado, como yo creo que el resto del mundo, cuando en marzo, que va a ser un año justo ahora, vino de lleno la pandemia a nuestra tierra. Era una pandemia, era a nivel mundial, pero al principio iba aprendiendo en países y nosotros, yo me acuerdo de estar en Madrid el día 22 de febrero con mi compañera Carmendelia para ingresar en la COMPI, en la Confederación Estatal de Asociaciones de Mujeres. Y ya se hablaba que en Italia habían casos y que estaban cerrando perimetralmente algunos pueblos. Pero, ¿cómo éramos nosotros de alegres y de ignorantes ante lo que se nos venía encima? Que aquí estaban los carnavales. Y lo que nos preocupaba es que se cerró el espacio aéreo, que había la calima y no podíamos volver. Contentísima de estar de pleno derecho en la COMPI, pero sin poder volver a casa, porque los aviones que no salían ya perdían tu cupo y te quedabas ahí atrapada en Madrid. Y yo sí me acuerdo de ir en el autobús que se dice allí, la guagua que decimos nosotros, pero hasta son distintas por dentro. Y aquí detrás íbamos muy fijas, pegadas, unos italianos hablando, hablando, hablando. Y yo le decía a mi compañera, muchachos, ¿y si estos vienen de la pandemia de Italia? Fíjate, ¡ah! ¡Qué bobería! ¿Qué tal? Nos lo tomábamos de esta manera, nadie nos sabía mostrar. Cuando realmente conocimos nuestra realidad, en Mararía tuvimos que asumir una realidad muy difícil. La peor, yo creo, la decisión más importante, y mira que hemos pasado por vicisitudes en 27 años que cumpliremos en mayo, pero la más importante era, tenemos pisos tutelados con madres y niños. Tenemos más de 48 familias con madres y niños, dándoles de comer con el banco de alimentos. Tenemos a todo el mundo aterrorizado llamando, porque se ha quedado sin trabajo, o si puede ir a trabajar, porque qué hacer con cualquiera de las situaciones que tengo, porque estoy hundida del miedo que tengo y necesito hablar con la psicóloga que me ayude a salir a entender esta situación. Y dijimos, pero que nosotras también tenemos miedo, ¿y qué hacemos, mis compañeras? Es que yo no quiero ir porque si me contamino. Entonces dijimos, no, nosotros somos servicios esenciales, reconocidos por la administración o no, pero nosotras sabemos que somos un servicio esencial. Yo voy a hacer lo que está de mi mano, buscaré mascarilla, equipo, lo que sea, y ustedes me van a ayudar con el valor que nos hace falta para no dejar a las mujeres colgadas. Nunca las hemos dejado, en este momento menos. Y así lo hicimos. Entonces, compañeras cosiendo mascarillas, que te cose, sin saber bien cuál era la normativa de las mascarillas, pero eran una serie de telas que tenían otras dentro y dentro teníamos un filtro que conseguíamos para que estuviéramos seguras. Luego nos prestaron equipamiento y jabón desde el cabildo para que cuando fuéramos a atender al piso tutelado o al banco de alimentos pudiéramos estar un poco protegidas porque no teníamos esas batas de tanto resguardo, pero con lo que teníamos nos hicimos. Y sobre todo también se nos impuso el teletrabajo, ¿no? Entonces nosotros hacíamos el teletrabajo por teléfono y por pantalla para la atención psicológica, jurídica y social, pero para atención directa de las mujeres, del piso tutelado, la educadora, la trabajadora social, la gobernante. Ese trabajo, como el del reparto de alimentos, tenía que ser personalizado. Y ahí estuvimos, y mira que no tuvimos ningún contagio. Y además teníamos unos permisos que nos hicimos donde si nos paraba la policía, porque claro, también nos podía caer una multa, porque no se podía salir a la calle. Pues la compañera que le tocaba tenía permiso de margaría de tal hora a tal hora asistir a dar los alimentos, asistir a recoger los alimentos, asistir a atender a las mujeres, asistir a los niños, porque también hay que trabajar con los niños. Hacer las comidas, a comprar las comidas que eran necesarias para completar el banco de alimentos. En fin, que lo hicimos, digamos, como todo el mundo, con muy buena voluntad y pocas herramientas. Pero tuvimos respuesta institucional que nos ayudó con esos alcoholes, con ese, que también nos enseñaron a prepararlos, también que los teníamos caseros. Y aguantamos, aguantamos todo lo que pudimos durante el confinamiento. Pero no nos olvidemos que la máquina de la administración también se paralizó. ¿Y qué es lo que pasa con las entidades no gubernamentales como la nuestra? Que si no tenemos subvenciones, no podemos pagar al personal. Nosotros tenemos también compañeras voluntarias, pero el personal técnico que garantice los proyectos, psicólogas, abogadas, incluso monitoras, integradoras sociales, tienen que pagar su hipoteca. Tienen que comer también ellas, aparte de arriesgarse, pueden hacer horas de voluntariado. Todas las hacemos, pero también necesitamos mantener nuestros compromisos económicos. Y nosotros no podemos hacer ERTE tampoco. Entonces, Mararía dijo, ustedes saben que Mararía tiene una parte muy importante, que es la Junta Directiva, la que es responsable de lo que decidamos a la hora de tomar este proyecto, este camino o este otro. Si las subvenciones no salen, porque no había manera, porque en las administraciones para entrar a dar con ellas estaba todo el mundo teletrabajando, enfermo, de baja, no estaban. Vamos a gastar nuestros ahorros, pero no vamos a cerrar los servicios. Si llega diciembre y no hemos podido que nos devuelvan lo que cuestan estos servicios, porque las órdenes de subvenciones ni salen, ni sabemos cuándo van a salir, no cerramos los servicios en el año 21. Pero este 20 vamos a mantener. Fue una decisión de la Junta Directiva consciente de que podía ser el fin de la prestación de servicios. No demararía, nunca demararía. Mararía como reivindicación, como acción cultural, como acción reivindicativa. Como tal, no. Pero prestadora de servicios sí podíamos haberla sido. Pero a la vez no estábamos quietas. Nos presentábamos cuando se abrió enseguida tal, en Tenerife. Hablaba con la administración, telemáticamente, todos los días, correo va, correo viene, llamada va, todos los días, al cabildo, a todas las entidades que podían ayudarnos. Todas estaban igual. Pero al final, casi a 20 de diciembre, llegaron los fondos, y además con una buena noticia. Como de toda situación, hay que ver lo positivo y lo negativo y la oportunidad. ¿Qué pasó? Que la administración también se dio cuenta de lo que habíamos hecho de ayudar. Y es para este año 21, ya en diciembre, se nos pagó el proyecto del año pasado y se nos otorgó, decretado, la subvención para el año 21, para el piso tutelado de Centro de Información. Es la primera vez en muchos años que sabemos que podemos contar con esos servicios durante el año 21, porque ya están contemplados en los presupuestos de la comunidad autónoma a través del IRPF, que se aprobaron en diciembre de este año, del año 20. Así que, de toda cosa difícil, hay una oportunidad. Y en esto estamos, en esto estamos trabajando, trabajando con ilusión y trabajando, desde luego, desde la convicción de que son momentos difíciles, desde luego, pero que de ellos se puede salir. Y que hay muchas mujeres y muchos niños que están recibiendo a través de las educadoras, de las trabajadoras sociales, de las técnicas, el empuje necesario para esas ayudas, para esa ayuda mínimo vital, para las ayudas al pago de la vivienda, para poder recibir alimentos, y que vamos a tener que mejorar, además, porque esto es largo en el tiempo. Y nosotros somos el sector servicio. Nuestras mujeres trabajan en un sector que es el que es. Y si no hay trabajo para nadie, pues para ellas menos, porque no nos olvidemos que si miramos los aspectos de la mujer, convivir en tu casa con un maltratador es un aspecto tremendo. Y así todo se ha soportado, porque cuando tú no puedes salir de casa, apenas puedes ir a pedir el 112, a la farmacia, o como sea, o te callas y aguantas porque no sabes a dónde vas a tener, qué ir a tener, si no tienes el estar en casa, pues tienes que asumir esa realidad. Esa es una realidad triste, pero cierta. Por otro lado, el tema de la comida. Los niños comían en los colegios escolares. No nos olvidemos que han sido una herramienta fundamental para Canarias, para la pobreza que ha habido siempre estructural en Canarias. La mujer tiene rostro de pobreza, pero no por ella misma, sino por la responsabilidad de menores que también tiene a su cargo. Y no existían los comedores escolares. No había. Con lo cual se consumían más alimentos. Había que buscar. Pero ha habido solidaridad. La ropa. Pues también nos han dado mucha gente, nos ha donado ropa. Muchas donaciones que no esperábamos al ver nuestro afán por continuar, han venido. Y nos ha permitido continuar hasta aquí. Y nuestro, digamos, espíritu de creer en lo que hacemos. Creemos que, si hasta aquí hemos llegado y hemos conquistado muchas cosas, el constatar que aún no estamos en el mismo plano de igualdad, nos hace repensarnos para continuar buscando esa igualdad real. Pero en ningún momento nos va a echar para atrás y dejar a las que menos tienen en una situación de la estacada. Eso Mararía no se lo plantea. Y este año, pues bueno, las instituciones están contando con nosotros, con el trabajo que hacemos, desde un plano de respeto desde el primeros de año. Y eso es mucho para nosotras, es mucho. Porque sí, nosotras a lo largo de los 25 años que tuvimos, la celebración y demás, teníamos premios, teníamos consideraciones, tenemos el apoyo de mucha gente. Pero con eso no mantenemos los proyectos. Los niños necesitan zapatos, necesitan comer tres veces al día. Las madres necesitan trabajo. Estamos trabajando en red para que estén insertadas aquellas que están en situación de exclusión, en los programas que están saliendo del Ayuntamiento, del Cabildo, de los PFAI, que intentemos colocarlas, restablecerlas en una situación de normalidad. Es difícil nuestro trabajo, pero es muy gratificante. Sobre todo cuando uno tiene esa necesidad de servicio, es que va innato. Es que creemos importante que las mujeres piensen que cuando tienen una situación difícil, hay entidades como la nuestra que estamos ahí y que nunca vamos a abandonar y que siempre les vamos a ayudar. En tiempos buenos y en tiempos malos. Es verdad que antes podías entrar a Mararía a cualquier hora y ahora tienes que llamar por teléfono, pedir una cita, manejar las herramientas digitales. Pero ahí estamos nosotras, porque ahora todo hay que hacerlo a través de la herramienta digital. Hasta para pedir un certificado, para poder entregar el DARDE que no tiene en medio, para el salario mínimo vital, para la ayuda al alquiler, para la ayuda de tus hijos, ahora van a empezar con las matrículas. Lo advierto a esas madres que estén pendientes que empiece la época de matriculación y de pedir la reserva de las plazas. A todo eso. No tienen todo el mundo herramientas técnicas. Y la brecha digital la hemos comprobado en este tiempo, pero vamos, de manera dramática. Y tendremos que luchar porque esa brecha digital desaparezca del mundo de las mujeres. Porque es imprescindible. Esto ha venido para quedarse. El tema digital estaba ahí, era un avance, algunos lo cogían, otros podían elegir. Ya no podemos elegir. Todas las cosas se meten en administración por administración electrónica. Y cualquier ciudadano que no tenga esa herramienta se quede afuera del sistema. Por lo tanto, nosotros somos una herramienta para ayudar a aquellas que no lo tienen. Y es una de nuestras prioridades de luchar por romper esa brecha digital con las mujeres que no tienen la posibilidad de tener un internet o de tener una tablet. Educación te ayuda. Ellas deben de saberlo. Es nuestro trabajo informarles de los derechos que tienen para sus hijos. Pero ellas también tienen que estudiar. Ellas tienen que reciclarse. Porque en este momento sabemos que de esta crisis saldremos. Pero tendremos que reformar muchas cosas. Y tendrán que también tener el acceso. Vamos a buscar la fórmula de que todo el mundo tenga derecho a tener el acceso digital. Tenga la economía que tiene. Así como no se les puede cortar el agua y la luz, también tendremos que conseguir que no se pueda cortar lo que es la línea digital para estar conectada. Fíjate si han habido cosas que han pasado a lo largo del año que te has pegado hoy el speech y me lo has contado todo en un momento. Yo espero que tu corte te parezca oportuno. No querías dejarte nada. Yo no quiero dejarme nada porque sí hemos echado de menos las actividades culturales. Claro, lógico. Las actividades culturales son el alimento del alma. Del alma de cualquiera de nosotras y de las mujeres con las que trabajamos. Y eso no ha sido posible. Los talleres de crecimiento personal, de salud, de lo que es la informática básica, los de inglés básico, los de atención al público, esos están ahí esperando. Están solo esperando. No están suspendidos. Solo están esperando a que empecemos con la inmunidad para empezar a darlo. Ahora hay que ser responsables. Y lo primero que hay que hacer es tener salud. Porque teniendo salud podemos seguir ayudando a todas las mujeres que nos necesiten. Ese es nuestro compromiso. Por cierto, que hablando de eso, de compromiso y de responsabilidad, gracias por la responsabilidad que también ofrecieron para el Día de la Mujer Trabajadora, porque al final en estos momentos hay que tener esa responsabilidad. Y un día no significa que nos cierren la boca, al contrario, seguimos teniendo voz todos y cada uno de los días. Sí, nosotros fue difícil, no fue fácil. Fue un debate agrio porque sabíamos que esa era la solución, pero nos costaba renunciar al apoyo del día 8 de marzo de la reivindicación y del reconocimiento que supone socialmente que todas seamos iguales. Cuando cada día, cada una de nosotras nos cuesta en nuestra vida, en nuestro entorno reivindicar esa igualdad para tener el mismo derecho con las mismas capacidades, para tener el liderazgo que nos corresponde, para tener la mitad de todo en favor de una sociedad justa. Pero, sin embargo, teníamos que hacerlo. Y teníamos que devolver sobre todo a esta isla, porque nosotros estamos en la confederación como decíamos antes y en la federación y en los debates que tuvimos de horas detrás de esas pantallas conectadas era cómo resolverlo. Al final llegamos que cada entidad se respetaba que hiciera, porque además en cada lugar, territorio, había una situación distinta de emergencia social y Lanzarote tenía la que tenía, la inventada, porque no era ni la roja, era marrón. Nosotros sabíamos que teníamos que devolverle a la ciudadanía de Lanzarote el apoyo que siempre nos ha respaldado a Mararía en forma de responsabilidad. Y creemos que lo hicimos bien, con dolor, pero bien, porque, como bien dice Armenia, la igualdad es todos los días del año, no el 8 de marzo. El 8 de marzo es el escaparate. Y escaparate van a venir muchos 8 de marzo. si tenemos salud, si tenemos salud y tenemos trabajo y tenemos economía, saldremos de la situación de la marginalidad. Y nosotros trabajamos con las más débiles, con las más que tienen esa situación. Por lo tanto, habrá muchos 8 de marzo, habrá muchas carnavales, habrá muchas navidades. Si hay salud y hay sentido común, no hay que empecinarse en saltar espacios que son inseguros. Y lo seguro ahora es tener mascarilla, guardar las distancias, lavarnos las manos, ponernos la vacuna y respetar a todos los ciudadanos. Porque muchas veces cuando las personas que somos afectivas, en malaria, además, la sororidad, ayuda mucho. Es que es un alimento del alma para nosotras. Abrazarnos, reunirnos, querernos, encontrarnos. Todo eso está ahí aparcadito. Y hemos tenido que renunciar, pero con una responsabilidad que nos alimenta el alma, diciendo, lo hacemos por responsabilidad, está aparcado, pero pronto, pronto, el túnel ya está ahí, ya estamos viendo la luz del túnel y en cuanto haya una situación de seguridad sanitaria, podremos volver a hacerlo. Si no, hemos perdido a mucha gente de nuestra sociedad cercana, amigos, familiares. Este virus es muy puñetero. La verdad que no está bien que diga esa palabra, pero es que no sé cómo nombrarlo, porque encima, como bien saben algunas compañeras, se inventa otra manera de atacarnos con otras variantes. Cuando no encuentra un huésped, busca a otro y busca la manera de perpetuarse el virus. y nosotros tenemos que ser inteligentes y responsables para no darle la oportunidad. Y creo que eso lo debemos enseñar en nuestras casas, se lo debemos enseñar a nuestras mujeres y lo debemos seguir practicando lo primero nosotras mismas. Niabe, gracias por venir a tomarte hoy un respiro, la verdad que siempre es un placer, siempre se nos quedan cosas, pero esta vez no esperaremos un año volver a encontrarnos para que sigas contándonos más. Llegarán los momentos de los besos, de los abrazos, de las risas compartidas, pero ahora es el momento de la responsabilidad. Gracias, Niabe. Gracias a ustedes, las quiero mucho, ustedes lo saben, aparte del trabajo que nos une por la sociedad en la que vivimos, nos une una complicidad desde hace muchos años profesional. Y las admiro porque son unas profesionales que han hecho de esta campaña de la pandemia una cuestión personal y están aquí, siguen trabajando y yo por eso las admiro y piensen que tienen todo nuestro apoyo. Gracias por elegirnos a Mararía y gracias por ser ustedes como son. Siempre, Niebe, siempre. Hasta siempre. Mararía Tómate un respiro y ponte a disfrutar del abuelo de la vida y de la libertad. Tómate un respiro y vuelve a volar todas tus verdades y tu realidad. Tómate un respiro y no pares de cantar. Tómate un respiro para que pueda soñar Tómate un respiro Tómate un respiro divino con para hermosas y no pares de cantar. Gracias por ver el video